En la comunidad nativa de Casiriari, la municipalidad distrital de Megantoni entregó el mantenimiento de la posta de salud, trabajos que consistieron en la construcción de tres dormitorios, un ambiente para el comedor y cocina. Se mejoró las instalaciones eléctricas y el abastecimiento de agua para el establecimiento de salud, así como se remodeló la estructura existente y se construyó nuevas veredas, mejorando de esa forma los accesos. Y se han creado tres ambientes nuevos más, tres dormitorios los cuales se han implementado con su cama, su colchón, su mesa, su velador. Asimismo se ha generado, se ha construido el ambiente de cocina, una cocina y un comedor. Adicional a ello, de acuerdo a la costumbre que tiene acá la población de utilizar la leña, también se ha implementado un área que es una cocina mejorada, con su respectivo lavadero y las vías de comunicación dentro de la propia posta de salud. Mi agradecimiento y mi estima muy personal a todo el pueblo de Megantoni, estoy un servidor más y he venido aquí a trabajar y a demostrar mi trabajo y con ello engrandecer mucho más este distrito tan hermoso. El mantenimiento de la posta de salud se ejecutó mediante la división de mantenimiento y infraestructura de la entidad municipal, con presupuesto de 594.869 soles, el cual se entregó en el tiempo previsto. Los regidores Luciano Choronto y Esteban Cárdenas, en representación del alcalde de Sobrillo Chirigrompe, se encargaron de entregar la nueva infraestructura de salud al jefe y población general. Yo le veo que la comunidad Cárdenas está aumentando, cantidad de gente ya están poblándose y ahora van a tener más atención, este mantenimiento se ha hecho la realidad más y bonito está quedando en la casa, donde vienen las personas para que puedan hacer atención acá. Hemos apoyado nosotros como la gestión, la promesa, ahí está siendo la realidad hasta el rincón, pero esta obra de la salud es importante, se ha visto, hemos dado el mantenimiento más allá. Mencionar que para llegar a esta comunidad, las autoridades de Megantoni tuvieron que viajar de Camisea a Cachiriari, por más de cinco horas a bordo de un bote Peque Peque. También es importante señalar, la presente gestión municipal ha entregado el mantenimiento de establecimientos de salud en varias comunidades del distrito, como Camisea, Nueva Vida, Kirigeti, Chocoriari y ahora en Cachiriari.